Ella escribe su cuerpo, me encanta porque es loca Atrevida de mancha, devorame la boca Su sueño es una guaracha y ella ya partió el carro Y cuando baila el planito ya se desató Ella es loca de mente, ella es loca de mente Rapa la party segura y no te acaso lo que le digo a la gente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Ella es loca de mente Ella es loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Rapa la party segura y no te acaso lo que le digo a la gente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Rapa la party segura y no te acaso lo que le digo a la gente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Rapa la party segura y no te acaso lo que le digo a la gente Y cuando baila el peligro ya se desató Ella no para si una loca que por mí No la detiene, ella va siempre a todo bajo Ella es loca de mente, ella es loca de mente Va pa' la party segura, le pinta que loca le diga a la gente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Más de su tangencia y pide guaracha Una loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Ella es loca de mente Ella es loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente Ella es loca de mente, ella es loca de mente